Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal Melidrama Yo soy Melissa y el día de hoy como ya pudieron ver en el título les traigo el tercer capítulo de Conociendo a nuestros actores favoritos Esta nueva sección en el canal en donde les voy a hablar todo sobre los actores de dramas que tanto nos encantan Curiosidades, mejores dramas, besos, escenas y muchas cosas más que probablemente ustedes no sabían de ellos Y como ya pudieron ver en el título el día de hoy les traigo un invitado muy especial Voodoo Juan Este fantástico actor que últimamente se ha estado llevando el corazón de todos nosotros por su fantástica actuación Entonces si quieren conocer todo sobre este actor quédense hasta el final de este video Y ahora sí sin nada más que decir, empecemos Información básica Voodoo Juan nació el 12 de julio de 1992 en Aniang, Corea del Sur Actualmente tiene 27 años Es actor y modelo Su estatura es de 1,80 centímetros Su peso es de 65 kilogramos Su tipo de sangre está Y su signo zodiacal es cáncer Datos curiosos Estudió en la Universidad de Bangkok especializándose en performance y cine Actualmente está bajo la agencia K-Ease Hizo su debut como actor en el año 2011 en el drama You're Here, You're Here, You're Really Here En papeles de extra Dijo que fue muy feliz cuando invitó a sus padres al estreno de la película Master En donde participó y en la cual ellos se sintieron muy felices al verlo en la pantalla grande Ha trabajado en muchos lugares a tiempo parcial Como panadería, restaurantes, cafés, entre otros Y comentó que antes de elegir un papel para un drama o una película Ve qué mensaje le dejará a los espectadores Le encanta leer mangas En realidad es uno de sus hobbies Y su manga favorito es One Piece de Ichiro Oda Que por cierto amigos, a mí también me encanta leer mangas Tenemos eso en común con mi querido Dohuan No le gustan las mentiras, ya que para él no es toleable Piensa que es mejor decir la verdad aunque tengas problemas más adelante Y yo amigos, opino igual que él Comentó que se siente más joven cuando come papas fritas, aperitivos dulces o de dibujos animados Al igual que cuando lee mangas Mejores dramas Y como ya sabrán, en esta categoría tengo que escoger tres de mis dramas favoritos En donde haya salido este actor Entonces empezaré primero con The Grat Seducer Un drama del 2018 que nos cuenta la vida de cuatro amigos Que deciden hacer una apuesta en donde el protagonista tendrá que conquistar a una inocente chica ¿Qué pasará en esta historia? Él logrará su cometido o los sentimientos harán su entrada triunfal Bueno amigos, debo decir que este drama, aunque no haya sido mis favoritos del 2018 Ya que la historia comenzó bastante bien pero terminó un tanto flojonga Vale la pena echarle un vistazo Solo con el fin de ver la fantástica actuación de este actor En serio, fantástica Creo que fue el primer drama en que él salía como protagonista Y es que hizo un papel estupendo amigos Me gustó bastante la actuación de él También el drama tuvo un excelente reparto Pues como les dije, la historia estuvo un poco floja Pero pues eso no quita el gran trabajo que hicieron los actores De verdad, se los recomiendo que lo vean Y que en serio, le den la oportunidad para ver la excelente actuación de este actor Continúo con Save Me Un fantástico drama del 2017 Que nos cuenta las intrigantes aventuras de un grupo de amigos Que deciden salvar a una chica que les pide ayuda Ya que se encuentra en medio de una extraña secta religiosa Amigos, solo debo decir que este drama es fantástico En serio, fantástico Y desde que vi a este fantástico actor The One En este drama quedé aún más encantada Con la fantástica versatilidad de este actor amigos O sea, hizo un papelón Que yo quedé absolutamente encantada Aparte este drama es, amigos Totalmente diferente a cualquiera que haya visto Tiene misterios, intrigas Amigos, ustedes con cada capítulo van a querer seguir conociendo la historia Y cómo va a terminar También tiene un tema bastante extraño Que creo que ningún drama ha tocado hasta ahora Y es lo de las sectas religiosas, amigos De verdad lo que hacen las personas O sea, es tenaz Pero aún así es bastante interesante ver Cómo se desarrolla y cómo termina, amigos O sea, tiene que verlo el actor Do Juan acá se pegó un papelón Que de verdad me encantó Y que tienen que dar la oportunidad Porque no se van a arrepentir Uno de mis favoritos de este actor Y termino con The King The Eternal Monarch Y aunque sí que este drama todavía está en emisión Y no ha terminado Con ocho capítulos que he visto Amigos, me enamoré absolutamente de este actor Está haciendo un papel estupendo en este drama Creo que se está llevando muchísimo protagonismo Ya que tiene un personaje bastante encariñable Bastante divertido Él interpreta a dos tipos de personajes en este drama Y la verdad es que es bastante genial Ver la versatilidad que él tiene Para actuar cada personaje, amigos O sea, es que es como tan chévere Saberlo interpretar, digamos, el acento Digamos, de Seúl Y el acento, digamos, de otro lado Que tenía el otro personaje O sea, eso es lo que más me encanta de este drama, amigos Ver la versatilidad Es un actor totalmente multifacético Yo creo que lo podemos ver de villano De buena persona De estudiante De todo Y la verdad es que va a ser un papel estupendo Lo ha demostrado hasta ahora en este drama Y pues esperar a ver cómo termina ¿Con quién ha tenido mejor química? Aunque he visto muy pocos dramas con este actor Ya que hasta ahora está expandiendo su carrera Lo estamos viendo en muchos musopeles Están dando más protagónicos Debo decir que con Joy En el drama The Great Seducer Tuvo una gran química La verdad es que se veían muy bien los dos juntos Tenían gran química en pantalla En las escenas Hacían una bonita pareja Aunque también debo decir Que con Monga Jun Esta actriz en el mismo drama The Great Seducer También tuvo una excelente química La verdad es que me encantaría ver A Dohuan y a Monga Jun Juntos en un drama Para ver aún más a fondo La química que tendrían Ya que aunque vimos poco de ellos En este drama The Great Seducer La verdad es que les vi Bastante, bastante potencial Mejores looks y papeles en dramas Este actor definitivamente Es multifacético Y muy versátil Ya que lo he visto representar Diferentes papeles Con personajes muy diferentes Los unos de los otros Y aún así Logra transmitirme La credibilidad del personaje Su historia Sus miedos Su pasado Amigos Completamente diferentes Y es como Logro creer la personalidad De cada personaje Creo que este actor Puede representar a la perfección Cualquier papel Ya sea de villano De buena persona De gángster De estudiante De hombre de negocios Yo a este actor Le creo absolutamente Cualquier papel Espero que en un futuro Hagan muchísimo más dramas Que le den más papeles Amigos Pues para verlo Aún más en pantalla Y conocer Pues como lo haría Con otros personajes Que estoy segura Lo haría Fantástico ¿Con qué actriz Me gustaría verlo En un drama? Amigos ¿Con quién no me encantaría Ver a este actor? Definitivamente Quiero verlo Con todas las mejores Actrices Que hay en estos momentos En Dramalandia Ya que estoy segura Que este actor Tiene mucho más Por dar Tenemos que explotar A este actor En muchísimos dramas Espero Es verdad Espero con todo mi corazón Que en un futuro cercano El protagonista En muchos dramas Quiero verlo De protagonista No solamente De chico secundario Sino de protagonista Ya que la verdad Lo merece Amigos Es un actor Que vale la pena Ver Y amigos O sea Me encantaría verlo Con muchas actrices No tengo una en específica Pero con cualquiera Que lo pongan Yo estoy feliz ¿Qué dramas de él Me gustaría ver? Me encantaría ver Mad Dog Y My Country Dos dramas Donde actúa Este actor Y los cuales He oído Excelentes comentarios La verdad La verdad Es que los tengo En pendientes Y aún más Si sé que esta actora Actúa Pues la verdad Es que no me los perderé Especialmente Tengo muchísimas ganas De ver My Country Este drama Creo que es del 2018 O 2019 Bueno Creo que es del 2019 Si no estoy mal Es un drama histórico Amigos O sea Yo estoy acá Súper emocionada Adoro los dramas históricos Y ver a Dog Juan Como personaje histórico Amigos Yo quedo encantadísima Con todo Con la vida Y tengo muchas ganas De ver este drama En serio amigos Espero que también Leen muchísimos Protagónicos En dramas históricos A este actor Porque amigos Vi imágenes Y yo quedé Absolutamente encantada Como se le veía El vestuario Y la ropa De época Absolutamente encantada Creo que esos son Dos dramas Donde sale él Que más tengo ganas De ver Que los tengo En pendientes Y pues que si amigos Cuando surja algún tiempo O cuando me den ganas De empezar Los empezaré Y pues por Instagram Les estaré comentando Pues las primeras impresiones Y demás Y ustedes amigos ¿Cuáles son los dramas Que más quieren ver De este actor? Déjenme todos En los comentarios Y bueno amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Recuerden darle me gusta Suscribirse Y dejarme en los comentarios Que piensan sobre este actor ¿Les gusta tanto como a mí? Espero que sí Déjenme también En los comentarios Que drama les gusta de él Que otras curiosidades Quisieran saber Estoy pensando crear En pestaña de comunidad De YouTube Una lista de cinco De cinco actores ¿Sí amigos? Y el que gane Va a ser el siguiente Que tendremos Video de curiosidades Y demás Conociéndolo Entonces amigos Estén pendientes De la pestaña de comunidad En mi canal Y pues sí Muchas gracias Por ver este video Espero que pasen Una excelente tarde Día o noche Donde sea Que estén Y pues sí amigos Bye bye Chau 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 ¡Gracias!